Puesto número 5. Honorable Dan, el hijo de Hidden Truth, que en la actualidad defiende el Aras Santa Delfina, acumula más de un millón de pesos en premios. En la reunión celebrada el pasado 21 de enero, en Paysandú, se impuso en una contienda disputada sobre 1.200 metros. Cargando 66 kilos y medio, derrotó por tres cuerpos a Proser, estableciendo 1.16.49. A la cabeza adentro queda el competidor número 5, inigualado. Comienza en la vuelta del Codo Ibarra, se ingresó al tiro derecho final. Faltando 400 metros para el disco, domina el 14. Honorable Dan, estira dos cuerpos y medio de ventaja a su ubicación. El competidor número 6, Giant Ice, gana posiciones y sale resueltamente. Busca los puestos vanguardia por el flanco exterior de la pista, el 11. Proser, en larga, atropellada por fuera, se ubica el número 1, Snap, adentro queda el número 5, inigualado. Están los competidores, enfrentan la señal, indicadores últimos 100 metros. El puntero es el 14. Honorable Dan, corre con ventajas apreciables. ¡Escruzaron el disco! Puesto número 4, Zap Chopper. El crédito de la caballeriza a los fanáticos, obtuvo hasta el momento 14 triunfos en 51 presentaciones. El 20 de mayo, en el Jockey Club de Melo, cargando 68 kilos con la monta de Roberto Morales, se impuso en una condicional sobre 1.400 metros. Aventajó por tres cuerpos y medio a Galante Carol, cubriendo la distancia en 1.31.47. Ingreso a la recta final. 470 para el disco, Zap Chopper adelante. Dos cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera. El Cris, Galante Carol, tercero por dentro, viene corriendo. Y un cuarto abierto armando la atropellada, corre. El 5, King en los últimos 250. Zap Chopper adentro, corre con dos cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera. Galante Carol, que ya castigó tercero abierto, corre. King en los últimos 150 metros. Siempre Zap Chopper adelante. Corre con cuatro cuerpos de ventaja, lo sigue. Galante Carol en los últimos 50 metros. El 6, Zap Chopper, varios cuerpos de ventaja, ganó la primera. Y cruzaron el disco. Puesto número 3, Alevoso. El alazán criado por el Aras Lacala posee en su palmarés 8 impactos sobre un total de 44 salidas a la pista, destacándose el éxito obtenido en el gran premio Maroñas de la temporada 2015. El primero de abril de este año, en el Real de San Carlos de Colonia, batió por tres cuerpos y medio a Estatizado, en una competencia disputada sobre 1.200 metros. Con la monta de Yair Pereira, cargando 69 unidades, recorrió la distancia en 1.12.78. Corre con cuerpo y medio de ventaja, su ubicación de cuatro, Expensive Colors. A la cabeza, elevación del número 6, Wonderboy. Gana posiciones por el lado entre la pista del número 3, Conway y los competidores. Enfrentan los últimos 250 metros. Viene dominando ahora por el centro de la pista. Estatizado, se lanza el buque, le ha puesto guardia por fuera y viene volando. El número 2, Alevoso. Adentro queda el número 1, Clifford. Los competidores enfrentan los últimos 100 metros. Domina el 2, Alevoso. Va tirando 2, 3 cuerpos de ventaja, su ubicación de número 5, Estatizado. ¡Enclusaron el disco! Puesto número 2, Nahuel. La campaña del vástago de Mogador, oriundo de Laras, La Oración, está compuesta por 14 triunfos en 46 actuaciones. El 4 de diciembre de 2016, en el hipódromo de Colonia, triunfó en una prueba disputada sobre 1.000 metros. Con Julio César Jorge en sus cruces, cargando 69,5 kilos, doblegó por un cuerpo a sutil en 58,72. Pisan el tiro derecho final. Faltando 420 metros para el disco. Domina el 5, Rock Dominant. La cabeza de ventaja, suelo 8. Risa Bienbo. Entre ambos se viene desempeñando el número 1, Nahuel, que cambia de línea. A la cuarta ubicación lo va haciendo el 14. Expensive Color. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El puntero es el 3 sutil, pero se lanza en busca de los puestos en guardia. El número 1, Nahuel. A la tercera ubicación, el 8. Risa Bienbo. Los competidores enfrentan los últimos 90 metros. Brillante final por fuera. Va dominando el número 1, Nahuel. Pocos metros. Se impone el número 1, Nahuel. ¡Enclusaron el disco! Puesto número 1, Sat Flag. El hijo de Sabordination, propiedad del Stur Agustini Belén, guiado por el Aras Montana Ranch, acumula más de 1.300.000 pesos en premios. En el Jockey Club de Melo, ganó el 8 de abril del presente año una competencia sobre 1.400 metros. Con Álvaro Silva cargando 70 kilos, derrotó por seis cuerpos a Talero, marcando 1.32.94. Tercero ubicación, en el medio lo viene haciendo el 8, Galante Carol. En los palos castigando, lo viene haciendo el 5, Playboy. A varios cuerpos lo viene haciendo el número 2, Rivermans. Viene cerrando la marcha el número 1, Rockstone. Vamos a enfrentar los últimos 300 metros finales. Siempre el 4, Sat Flag. Tres cuerpos y medio de ventaja. El segundo puesto abierto, el 3, Talero. Tercero ubicación lo viene haciendo el competidor número 8, Galante Carol. Vamos a los últimos 100 metros finales. Siempre el 4, Sat Flag. Se le vino de punto a punto. Varios cuerpos de ventaja. El segundo puesto, el 3, Tercero, el 8, cuarto, el 5, Quinto ubicación, el 2. Cierra la marcha el 1, Rockstone. Y cruzaron el disco. Puesto número 1. Al Black, el crédito del Estud Rincón del Abuelo, procedente de Laras La Cala, posee 11 impactos en la reunión llevada a cabo el 22 de marzo de 2015 en el Hipódromo Real de San Carlos de Colonia. Superó por dos cuerpos a Franz Beckenbauer, recorriendo las 12 cuadras en 1'12'25". En aquella oportunidad, contó con la monta de Javier Vergara cargando 70 kilos. Franz Beckenbauer, dos cuerpos de ventaja en su busca. Por fuera, corre el competidor Al Black, tercera ubicación para Soema. Por fuera, el competidor Isildevs en los últimos 320. Por fuera, Al Black, estiró medio cuerpo de ventaja. Lo sigue adentro Franz Beckenbauer, tercero. Por fuera, corre Isildevs, corrige la línea abierta. Franz Beckenbauer, por dentro, Al Black, estiró cuerpo y medio. Lo sigue abierto el competidor Franz Beckenbauer. En los últimos 50 metros, por dentro, Al Black, tres cuerpos de ventaja. Ganó la segunda. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!